A propósito del Día Mundial contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado a conocer que la tasa de defunciones por esta causa aumentó durante la última década, al pasar de 6.18 defunciones por cada 10.000 personas en 2010 a 7.17 durante el 2020. Sin embargo, nuestra entidad se posicionó como la tercera a nivel nacional en cuanto a menores fallecimientos por esta causa. Quintana Roo tiene la tasa más baja de defunciones por tumores malignos al tener un índice de 4.5. Le sigue Guerrero con un 5.4 y luego Querétaro con un 6.1. La Ciudad de México tuvo el indicador más alto con una estimación de 9.7. En jóvenes es la leucemia la principal causa de muerte. De manera general, se presentaron más fallecimientos por tumores malignos en meninges, encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. En hombres, particularmente, por tumores malignos en estómago, mientras que en mujeres, en órganos como ovarios y el cuello del útero. Para el 2020, se registraron 90.603 muertes por tumores malignos, por lo cual las instituciones de salud llaman a la población a mantener constantes sus revisiones médicas preventivas. Imágenes de Juan José Licea. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.